Ya llegó la hora de diversión, todos reunidos ya están San Juan de mi tierra, hay que programar pa' vacilar Todos mis amigos del barrio, hoy que contentos ya están San Juan de mi tierra, hay que programar pa' vacilar San Juan de mi tierra, hay que programar pa' vacilar Este es un programa muy especial, que todas tus penas se harán olvidar Ya llegó la hora de diversión, todos reunidos ya están Ya llegó la hora de diversión, todos reunidos ya están San Juan de mi tierra, hay que programar pa' vacilar San Juan de mi tierra, hay que programar pa' vacilar Todos mis amigos del barrio, hoy que contentos ya están Todos mis amigos del barrio, hoy que contentos ya están San Juan de mi tierra, hay que programar pa' vacilar San Juan de mi tierra, hay que programar pa' vacilar Este es un programa muy especial, que todas tus penas se harán olvidar Este es un programa muy especial, que todas tus penas se harán olvidar Este es un programa muy especial, que todas tus penas se harán olvidar Este es un programa muy especial, que todas tus penas se harán olvidar ¡San Juaneando en mi tierra! ¡Con promotores me dicen!